Música Bienvenidos, presentamos la edición número 332 de Mirada Interior como siempre mostrando las diferentes realidades de nuestra región. Comenzamos con la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Consultamos al historiador Leonidas Ceruti, especialista en la materia, para conocer más sobre esta histórica jornada. Música Leonidas Ceruti, y bueno, un poco encontrarnos en la esquina de Urquiza y Entre Ríos, en Rosario, ¿a qué se debe este encuentro en este lugar tan especial? Bueno, porque este es un lugar histórico en Rosario, por dos grandes acontecimientos. El primero de ellos porque aquí culminó la marcha y la conmemoración de aquel primer primero de mayo de 1890, que había partido desde la Plaza López. Ese acto de organización, el primer primero de mayo, organizado por los internacionalistas que se reunían en el van La Vieja Bastilla, organizaron aquel primero de mayo de reclamo por las ocho horas de trabajo, en principio. Hicieron una marcha, como justamente por todo el centro de Rosario, que debieron cambiar el recorrido porque ese día llovía. Y culminaron en esta esquina de Entre Ríos y Urquiza, donde había un gran baldío, la Quinta Uteiman, donde paraban los circos que venían a la ciudad. Entonces había un espacio bastante amplio. Y ese día se congregaron, la marcha fue de mil obreros y obreras, anarquistas y socialistas, con carteles que decían Fraternidad Obrera Universal, o carteles rojinegros, donde había italianos, franceses, alemanes, españoles. Y muchos años después, en esta misma esquina, vivió durante sus primeros meses el Che Guevara, con su familia, antes luego de ir a vivir a Córdoba. Entonces estas coincidencias y casualidades de la historia hizo que sea una esquina histórica para la ciudad de Rosario. Y yo creo que hay, sin forzar mucho la historia, creo que hay una serie de coincidencias entre aquel acto del primero de mayo de 1890 y el Che Guevara. ¿Y en qué aspectos se reflejarían? Bueno, primero que tanto a los revolucionarios como a los grandes hechos que ha protagonizado la clase obrera y el pueblo, se los ha tratado de vaciar de contenido, se los ha tratado a los revolucionarios de perseguirlos en vida, de tratar de reprimirlos o reprimirlos directamente. Y una vez muertos, tratar de convertirlos en íconos inofensivos. En vaciarlos del contenido. Y este ha sido el caso del Che Guevara, que se lo trata de que sea una imagen en una remera. Y al primero de mayo también, primero de mayo un día de lucha por las 8 horas de trabajo y después por todas las reivindicaciones del movimiento obrero, se lo ha tratado de convertirlo en un día de fiesta, en un día de descanso, en un día de asado. Y no en un día de lucha como continúa siendo desde 1890 hasta la actualidad. Segundo, todos se preguntan de por qué de la vigencia del primero de mayo. Y la vigencia del primero de mayo es porque desde 1890 a la actualidad, aquellos postulados de los obreros de 1890 siguen totalmente vigentes. La lucha por las 8 horas, la lucha por mejores condiciones laborales, el no trabajo de los niños, el no trabajo de las mujeres en determinadas actividades que afectan a su salud, la necesidad de inspectores en los talleres y las fábricas, todo eso se planteaba en 1890. Y eso hoy tiene una total actualidad. Y el Che Guevara, desde su asesinato y su caída en combate, su figura no ha dejado de crecer. Por otro lado, tanto el primero de mayo como al Che Guevara se lo recuerda y se lo conmemora en todo el mundo. Otra coincidencia es el internacionalismo. Este acto del primero de mayo de 1890 fue un acto internacionalista, por lo que se luchaba, por quienes estuvieron en el acto, obreros internacionalistas, y si algo caracterizó al Che Guevara fue su internacionalismo. Luchó en Cuba, luchó en Angola, apoyó a Argelia, la liberación de Argelia, apoyó a Vietnam y murió combatiendo en Bolivia. O sea, por otro lado, aquellos anarquistas y socialistas luchaban por una sociedad sin explotadores ni explotados. Y si algo por lo que luchó el Che Guevara fue por el socialismo. O sea que, yo siempre digo que esos espíritus de esos anarquistas y socialistas de 1890, ficcionándolo, quedaron en esta esquina donde muchos años después vivió ese pequeño que después sería Ernesto Che Guevara. Y aquel manifiesto de 1890, estoy seguro que el Che lo hubiese firmado. Queríamos preguntar un poco, que sos un estudioso de las condiciones de trabajo históricas de la clase trabajadora. ¿Cuáles son hoy que se habla tanto del tema de terciarizados, de las nuevas formas de explotación? Creo que es mucho lo que falta por hacer. Es mucho y mucho las luchas a dar. Primero porque la gente cambia salud por trabajo o salud por salario. Hoy uno de los temas centrales es la salud laboral de los trabajadores, producto de las condiciones laborales a que son sometidos, ya en algunos casos de super explotación. enfermedades que aparecen durante el periodo de trabajo, pero muchas de ellas aparecen una vez jubilados los trabajadores. Los trabajadores creo que los gremios hoy empiezan a luchar, no sólo por salarios, sino también los gremios por condiciones laborales, algo que ha sido histórico en el movimiento obrero. Y hoy vemos no sólo aquellos peones rurales, esclavizados, como han aparecido ahora, que los ha habido siempre, en condiciones laborales indignas, sino en las fábricas de ropas, en las fábricas de zapatillas. Y hasta las empresas más avanzadas siguen habiendo condiciones laborales que hay que discutirlas en el día a día. En los docentes, en cualquier tipo de trabajadores, en fábrica, en los mismos empleados de comercio, etc. O sea, en cada rubro que uno, los colectiveros, cada uno de los rubros que busquemos de cada área de trabajo, hay condiciones laborales deprobables. Entonces, en este sentido, yo creo que es una de las luchas centrales. Y es justo esto de plantear, no seguir cambiando salario por salud. ¿Qué ves respecto al tema de la represión? Bueno, esto se ha hecho ya una costumbre, desgraciadamente, que creo que se ha tercerizado la represión. O sea, si bien la Policía Federal está implicada en el asesinato de Mariano Ferreira por haber liberado la zona y demás, fue la patota sindical la que reprimió a los compañeros tercerizados ferroviarios. Pero esto se viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Aquí se ha tercerizado la represión. Empezaron con el Hospital Francés, siguieron con el Garran, con los compañeros de Casino, siguieron con los docentes en el sur, con los petroleros, en la UOCRA. O sea, aquí mismo, cuando fue lo del conflicto de Atilra, o sea, aquí se ha tercerizado la represión. Que tiene sus antecedentes muy tristes en la Argentina, como fue la Liga Patriótica en la década del 10 y en la época del 20, y luego también en la década del 30, donde civiles armados, que eran la Liga Patriótica integrada por Niños Bien, hoy ya no son Niños Bien lo que reprimen, que reprimían a anarquistas, socialistas, comunistas, que hacían los prolon y quemaban los locales gremiales, la Liga Patriótica, y luego la triste experiencia de lo que fue la AAA. Y hoy se está tercerizando la represión. Hoy salen a reprimir, lúmpenes contratados, para reprimir manifestaciones obreras, le pegan a las compañeras docentes en el sur, a los compañeros docentes, a los jóvenes que trabajaban en el casino. Recordemos lo que pasó en el hospital francés, y esto es algo que no debemos permitir, y hay que denunciarlo continuamente, porque ante cada lucha importante, aparecen estos sujetos que reprimen en nombre de, no de la policía provincial, la policía federal o la gendarmería, sino que son grupos de civiles, que son los que están reprimiendo a los trabajadores que luchan. Luego de los anuncios, continuamos en Mirada Interior, con la cobertura de las actividades desarrolladas, por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.